Hace un año por estas fechas me propuse que el 2014 iba a ser increíble, inolvidable, muchísimo mejor que el 2013, como hago cada año. Siempre que me estoy tomando las uvas ese es el único propósito que me pongo, seguir siendo feliz. Llegar a las uvas del año que viene y pensar, la suma de los últimos 365 días ha merecido la pena. No me pongo otros propósitos porque sé que no los voy a cumplir, sobre todo aquellos que tienen una fecha concreta de inicio y una fecha concreta de fin, algo que tengo que conseguir en un tiempo determinado. Porque muchas veces, de hecho, no depende solo de nosotros y ese pensamiento, que aparentemente es positivo, se puede volver negativo si no lo hemos conseguido en el tiempo que nosotros nos hemos impuesto. A lo que voy es que en ese momento te preguntas, ¿y entonces qué? ¿Ya no merece la pena seguir luchando por ello? ¿Tenemos que considerarnos unos fracasados? ¿Tenemos que pensar que si no lo hemos conseguido en el tiempo determinado ya nos podemos olvidar de ello y ponernos con otra cosa? Mira, desde los 14 años yo me proponía cada 31 de diciembre que el año siguiente iba a ser el año en el que iba a publicar. Todos los años me proponía lo mismo y todos los años escribía intentando conseguir esa meta, pero nunca llegaba. Hasta que llegó el 31 de diciembre del 2009 me estaba tomando las uvas y estaba pensando, Dios mío, este año he publicado. Y me di cuenta de una cosa, que todo en la vida, lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo bueno, o al menos eso quiero pensar yo, llega de repente. Y que nosotros lo que tenemos que estar es dispuestos a conseguir esas cosas, estar preparados para luchar, para trabajar por ello. Que no tiene que ver tanto con el propósito de vas a publicar, sino con el de vas a trabajar y vas a luchar y vas a hacer todo lo posible para que si llega el momento y alguien te ofrece publicar, estés preparado. Y esto se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier sueño, a cualquier realidad. Los propósitos no pueden convertirse en excusas para dejar algo para más adelante. Y tenemos que empezar a luchar por ellos en el instante en el que nos lo proponemos. Con las herramientas que tenemos en ese momento, con las circunstancias que nos rodean en ese momento. Así que desde entonces dejé de pensar que este iba a ser el año. Puedo plantearme que ese va a ser mi año, y de hecho cada año pienso lo mismo. Pero no que va a ser el año, porque entonces estoy dando por hecho que los años que vengan después van a ser un poco peores. Y no, soy de los que pienso además que todo lo que pasa ocurre porque mandamos energías al universo. Vale, sí, suena muy místico, pero es verdad. Si nosotros nos levantamos cada mañana pensando, este día va a ser increíble, este día me voy a comer el mundo. Es probable que estemos mucho más dispuestos a apreciar todo lo bueno que nos pase, incluso en lo malo. Porque sí, soy un ingenuo y pienso que incluso en los errores y en los fracasos que creemos cometer, hay aciertos. Y aunque no los veamos en ese momento y probablemente no lo veamos en años, cuando echemos la vista atrás nos alegraremos muchas veces de haber cometido esos fallos. Así que yo os recomiendo que lancéis vuestros propósitos al universo y os convenzáis de que el año que empieza va a ser muchísimo mejor que los que dejamos atrás. Pero ni de lejos, muchísimo más épico que los que tenemos por delante. Y no pensemos tanto en nosotros, que al final es un coñazo. Propongámonos ayudar a otra persona, a un amigo, a un familiar, al vecino del quinto que siempre está cabreado, yo qué sé. A veces ayudando a otros a cumplir sus propósitos, cumplimos los nuestros sin darnos cuenta. Así que hoy, que estamos a 31 de diciembre y mañana envían otros 365 días nuevos, ¿qué propósitos te has puesto para este año?